Vuelves a renovarme el don perpetuo, otra vez eres ese que me enseñó las señales del alba, el que salvó una hormiga en el borde del vaso. Vuelves para pedirme que reúna la corte de los gatos, que te ampare de aquel golpe en la nuca, que te dé mi tristeza como un sorbo, que te recorte alguna uña que me moje de ti, que te alcance el café que no oscurezca. Que me case contigo esta noche otra vez. Se nos quedaron muchas cosas sin hablar. Necesitamos una cita. ¿Por qué? ¿A quién le doy tantas caricias que sobraron, aquellas que olvidé ponerte sobre el pecho? ¿A quién le cuento que he planchado, creyendo que era tela, tu perfil de muchacho? ¿A quién convido ahora con mis piernas, y le enseño el jazmín que nació anoche? ¿A quién le pongo una abeja que lo pique, y le saludo la inocencia? ¿A quién le miento y juro, a quién le tiro un pan contra la oreja, a quién le digo que lo odio, y luego que lo amo? ¿A quién le digo hijo, a quién le digo hijo, y me lo paso por dentro como un trapo? Sé bien que estás metido en nuestros átomos. ¿Qué te mueves en ese aire que espantó esta página, que observas desde los retratos, que te has caído hoy contra mi pecho? ¿Para qué seamos uno solo, hasta este propio corazón me lo has parado? Sé que estoy muerta, soñando que te busco por el cuarto. Guárdame el tiempo, guárdamelo, estoy segura de que puedes. Así no ha de caer la luna, ni tendrás que morirte en la mañana, y el jueves será eterno. Y te besaré siempre como el veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y uno. Guárdame el tiempo, guárdamelo, que no pase ni un minuto, que nada ciego nazca, que no se invente un aparato de tortura, ni estalle otra contienda contra el hombre. Que no casten más pájaros, que no se malogre la pureza, que vuelvas a ser, si aquel esplendor tuyo, se mezcle poderoso a mis harapos. Guárdame el tiempo, guárdamelo, te lo pido con rabia, con ternura, con todo lo que no es palabra. Para que siempre seamos lo estupendo, hombre y mujer girando, nueva especie del mundo, chacaz y un milagro. Pues me han salido en la cara tus ojos, y a ti en el rostro mi boca, y no sé cuando te miro, si eres tú quien me mira, ni cuando tú me besas, si soy yo quien te está besando. Gracias. 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 Gracias.